¡Gol! ¡Sale, sale! Vamos Colo-Colo, aguante nomás, aguante el mágico. Hoy día somos locales aquí y en todos lados. Y a las madres, la moda la llevó hasta ahí. Colo-Colo consiguió los primeros tres puntos del torneo. Le ganó por un tanto a cero a O'Higgins de Rancagua con gol de Rodrigo Millar. Finalizados en el encuentro, los protagonistas del juego dialogaron con los medios. Sí, nosotros tratamos de mantener la tranquilidad, sabiendo que nos habían criticado mucho por el primer partido. Lo más rescatable de este partido es el haber conseguido la victoria. Empezamos a sumar y de a tres, que es importante, sobre todo acá en casa. Lo bueno es que el equipo nunca bajó los brazos. El primer tiempo fuimos un poco imprecisos, pero el segundo tiempo pudimos marcar rápidamente para darle un poquito de tranquilidad al partido. Lo importante eran los tres puntos. Ahí ojalá Dios quiera jugar de la mejor manera. Pero bueno, no se da a veces. Hoy creo que no hicimos el fútbol que hayan mostrado contra la Universidad de Chile, pero bueno, hay que seguir ratificándolo. Ya se terminamos por ahí los partidos amistosos que teníamos mitad semana y todo eso, y vamos a poder trabajar una semana completa en lo que es la planificación para el próximo partido. Nosotros era fundamental, costó muchísimo. Y sobre todo acostumbrarse a que contra nosotros van a jugar, la mayoría de los partidos se van a jugar de esta manera. Lo que no va a pasar siempre con todos los equipos, pero sí acá en casa van a jugar de esa manera. Tuvimos con algunos jugadores medio cansados también, y obviamente me obligó a mover y a hacer cambios, sobre todo en el medio, y ya empezaron a sentir algunos del cansancio. Pero, te vuelvo a repetir, nos da la posibilidad de ganar, que era lo más importante, a pesar de que todavía tenemos mucho que corregir, pero era, después, te vuelvo a repetir, después de siete partidos, en menos de 20 días, era importante abrochar este resultado y tener una semana normal para poder recuperar después de todas estas copas y los partidos de la Universidad de Chile. Gracias.